Mañana me voy palpino, palpino a comprar un litro de ron Escóndelo en el camino, camino que se lo traga el bocón Compadrito si te vas yo me quedo, compadrito porque no tengo miedo Ese vaso, esa copa, va mi boca, que provoca, porque es tuya, aleluya Yo no soy regionalista, pero al Zulia yo lo quiero Porque al Zulia fue primero para todos los artistas Yo no soy regionalista, Costa Rica, pero al Zulia yo lo quiero Porque al Zulia fue primero para todos los artistas Mañana me voy palpino, palpino a comprar un litro de ron Escóndelo en el camino, camino que se lo traga el bocón Compadrito si te vas yo me quedo, compadrito porque no tengo miedo Ese vaso, esa copa, va mi boca, que provoca, porque es tuya, aleluya Vine al mundo en la ribera Del lago Coquibacoa Mi techo fue una palmera y mi cuna una canoa Vine al mundo en la ribera, cosa rica del lago Coquibacoa Mi techo fue una palmera y mi cuna una canoa Mañana me voy palpino, palpino a comprar un litro de ron Escóndelo en el camino, camino que se lo traga el bocón Compadrito si te vas yo me quedo, compadrito porque no tengo miedo Ese vaso, esa copa, va mi boca, que provoca, porque es tuya, aleluya A nuestro pueblo querido yo le traigo el bienestar La comuna electoral se llama nuestro partido A nuestro pueblo querido, compadrito yo le traigo el bienestar La comuna electoral se llama nuestro partido Mañana me voy palpino, palpino a comprar un litro de ron Escóndelo en el camino, camino que se lo traga el bocón Mañana me voy palpino, palpino a comprar un litro de ron Escóndelo en el camino, camino que se lo traga el bocón Compadrito si te vas yo me quedo, compadrito porque no tengo miedo Ese vaso, esa copa, va mi boca, que provoca, porque es tuya